En Confenalco Antioquia nos cuidamos y hoy estamos haciendo una invitación a la familia antioqueña, un escenario muy especial que hoy nos tiene que convocar y que tenemos que llevar esta crisis que nos ha convocado el coronavirus para que lo convirtamos en una gran oportunidad y al final de la tempestad podamos decir que juntos lo logramos. Es importante preguntarnos el por qué de lo que ocurre, pero es aún mucho más importante el preguntarnos el para qué de lo que ocurre, porque el para qué nos abre posibilidades, nos crea misiones, nos orienta hacia dónde es que debemos de continuar. ¿Para qué será que los papás estamos hoy más tiempo con nuestros hijos? ¿Para qué será que esos hijos van a estar más tiempo compartiendo con sus propios hermanos? Vamos a ubicarnos desde esos niños pequeños que hoy estamos acompañando, entendiendo que los cinco primeros años son esenciales. Se dice que lo que den a uno de cero a cinco se queda de cero a siempre. Niños y niñas, aún sin conciencia, guardan para la vida en su alcancía existencial todo lo que recogen en la primera infancia. Un niño simplemente recoge, recoge a través de sus órganos de los sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que olfatea, lo que degusta, lo que reciben el contacto con los demás y esos estímulos favorables o menos favorables se van a quedar para la vida, se van a quedar instalados como guiones. Por eso se dice que el guión es lo que se aprende, lo que se codifica, lo que se inscribe, lo que se estructura, lo que se construye para ese gran escenario que hemos llamado la vida. Niño y niña, cinco primeros años recibe. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a esos niños durante este tiempo de crisis en donde vamos a estar con ellos más tiempo? Y esto que va a ocurrir en estos días nos va a servir también de plataforma para proyectarlo en el tiempo y mejorar las condiciones de vida y de ese compartir en la familia. Uno, a través de la convivencia, va dándole a los niños y ellos van recibiendo y van recibiendo acciones favorables o acciones desfavorables. Y dependiendo de lo que reciba, va a hacer su reacción. Entonces, si va a tener el recibimiento de unas acciones favorables, sus reacciones van a ser agradables para la vida. Pero si va a recibir acciones desfavorables, sus reacciones van a ser desagradables para la vida. ¿Qué recibe un niño desfavorable de todos esos seres que lo acompañamos? Si al interior de cada uno de nosotros se ha ido desarrollando la inteligencia emocional, entendiendo y repitiendo que la inteligencia emocional es el cómo me ubico yo frente a mi existencia y el cómo me ubico frente a la existencia del compartir con otros. Si recibe elementos de inteligencia emocional, ese niño ya va a comenzar a recibir acciones favorables. Pero también está recibiendo estilos de vida saludables. Y los estilos de vida saludables tienen que ver con la nutrición, tienen que ver con el comportamiento, tienen que ver con el sueño, tienen que ver con la interacción con los demás. Entonces, un niño que esté acompañado de seres inteligentes emocionalmente y que tengan estilos de vida saludable, va a ser un niño que en su vida va a tener más elementos para ser feliz. Va a ser saludable, va a ser sociable. Mientras que un niño o una niña que tenga un ambiente familiar, en donde las acciones son más desfavorables, por ejemplo, porque sus seres que lo acompañan son desinteligentes emocionalmente, no aprenden a vivir en armonía, por lo tanto no enseñan lo que es vivir en armonía. Si tienen desórdenes en sus estilos de vida, no se nutren, sino que se embuchan, su alimentación es chatarra, duermen a cualquier hora, manejan malos hábitos higiénicos, entonces ese niño y esa niña van a tener para la vida unas reacciones desagradables, van a ser enfermizos, asociales o antisociales. Entonces, el crear estilos de vida armoniosos es muy diferente a crear estilos de vida disarmoniosos. El proceso formativo, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con los estilos de vida saludables y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, tiene que ser presencial. La formación es presencial, no se puede hacer a distancia. Y en lo posible, si se va a permitir que otras personas acompañen ese proceso, nos tenemos que reunir esas personas y caminar hacia el mismo lado. Si son los abuelos los que cuidan a sus nietos, o son los tíos los que cuidan a sus sobrinos mientras los padres trabajan, abuelos y tíos tienen que ponerse de acuerdo con sus padres para crear un alineamiento formativo, porque si no, el que va a sufrir es el niño o la niña. Dependiendo como seamos los adultos que acompañemos a esos niños y niñas, van a ser esos niños y niñas en la vida. Por eso se dice que, dependiendo de los padres, también van a ser sus hijos. Por ejemplo, si tenemos padres, y los vamos a colocar en primera línea, porque son ellos los responsables directos, nosotros digamos que son acompañantes de proceso, en el caso de las abuelas son los tíos o tías. Entonces digamos que si hay padres proveedores, vamos a formar hijos demandantes. Al hijo no hay que darle marca. Al hijo hay que crearle cómo solucionar sus necesidades del ser, no necesariamente del tener. Si nos volvemos proveedores, esos hijos se volverán demandantes. Si somos padres pegadores, vamos a formar hijos violentos, porque esa violencia va a salir posiblemente en el escenario escolar y más adelante en el escenario social. Si nos volvemos padres permitivos, formaremos hijos libertinos, que no conocerán sino los derechos, pero nunca podrán tener en cuenta los deberes que tienen para con los demás. Si somos sobreprotectores, los hijos de nosotros serán débiles. Y eso implica que sean tímidos, miedosos, inseguros, dependientes. Por último, si nos proponemos ser padres y adultos que acompañemos los procesos como seres formadores, vamos a tener hijos, niños, niñas, líderes. Entonces, quien esté ejerciendo el rol de autoridad tendrá que tener, para hacerlo, elementos claros. Uno, la autoridad de ser eficiente. ¿Y qué significa eso de ser eficientes? Significa que tenemos visión, que sabemos que deseamos formar y cómo formar a esos niños y niñas que acompañamos. Además de eso, conocemos en qué consisten las funciones y lo más importante, las asumimos. Somos nosotros quienes formamos. No son los niños y niñas quienes orientan la formación. Somos nosotros. ¿Que podamos negociar algunos elementos? Claro que sí. Pero además de ser eficiente, esa autoridad como tal debe ser efectiva. Actúa oportunamente cumpliendo la misión. No posterga nada. En el momento, forma. Y por último, lo normal. Cuando se es eficiente y se es efectivo, hay eficacia. Da resultados esperados, demuestra acciones favorables. O sea, los niños van siendo felices y sociables. Pero ser feliz y sociable implica ser saludable, tener salud mental y física. Entonces, quien ejerce las veces de autoridad tiene que preguntarse ¿y qué es la autoridad? Mire, hagamos un ejemplo sencillo. Las personas que conducen cualquier vehículo, cuando van por la vía y ven que su semáforo está en verde, tienen todo el derecho a continuar. Pero cuando el semáforo cambia amarillo y llega a rojo, esas personas se detienen. Y aquí la pregunta es ¿por qué lo hacen? Y no lo hacen porque esté el guarda de tránsito, ni porque haya una cámara. Lo hacen porque en su mente, en su conciencia, está establecido lo que se llama el autocontrol. Cada quien se dijo soy responsable de mi vida y de la vida de otros. Luego, autoridad significa, en el buen sentido, autocontrol. Cuando acompañamos como autoridad la formación de los hijos, entonces, para los mayores, ser autoridad no es más que prestarle un servicio a esos niños y niñas para que vayan aprendiendo a desarrollar lo que es el autocontrol. Y lo más bonito, entonces, la autoridad como servicio se hará para formar el ser de esos hijos e hijas fomentando su autonomía, el saber pensar y decidir por cuenta propia. Luego, muy interesante que el concepto de autoridad sea bien entendido. Autocontrol. Y cuando lo ejerzo sobre mis hijos, no es más que un servicio para que ellos lo vayan aprendiendo y lo vayan desarrollando. La autoridad, a través de la historia de la humanidad, ha tenido como dos formas de vivirse. Lo que nos tocó a nosotros, que somos los mayores, un estilo de autoridad que se llamaba autocrática, en donde el papá, generalmente, establecía las normas y los otros obedecíamos. Pero ese tipo de relación era una relación distante, poco afectuosa, represiva, dañina. Hoy, hemos comenzado a pensarnos de manera diferente y se habla de lo que es la autoridad democrática. Y cuando se habla de democracia, se habla de participación. En donde los hijos y los padres y esas personas que van a acompañar en el caso de que los padres trabajen, todos vamos a participar en la elaboración de un proceso en donde se va a vivir desde la autoridad democrática. Tener esa vivencia de autoridad democrática nos convoca a participar, pero también a negociar. Y cada vez que hay una convivencia entre los humanos, aparecen los límites, tienen que aparecer los límites. Y eso es lo que llamamos las normas. Y en la familia también deben de existir normas. Y allí es donde se aprende a vivir desde el límite para poder llegar al espacio social y entender la convivencia con otros que son hoy en promedio unos 7.400 millones de otros. Cuando hablamos de autoridad democrática entonces comenzamos a hacer un ejercicio de participación. Las instituciones educativas ya vienen haciendo ese ejercicio de una manera muy agradable. Comienzan todos los representantes de la comunidad educativa a construir su manual manual de convivencia. gratificante que a mí me gusta estar en la familia y que los que están allá se alegran porque yo llego o se confunden porque no aparezco. Ya está significando que ese que llega o que no aparece es representativo y es importante para el grupo familiar. Entonces, construir el manual de convivencia es ponernos de acuerdo cuáles van a ser las normas para la convivencia en esa familia. Normas que deben de ser para todos porque los padres también las debemos de cumplir en la medida en que somos los responsables del proceso formativo en donde tenemos que hacer conciencia que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Somos netamente visuales los humanos en este momento. Entonces, elaboramos unas normas unas normas entre todos. Ahora, la norma tiene un garante que está ahí presente por si de pronto alguien no la cumple y a ese garante se le llama sanción. Pero la sanción está al servicio de la norma y si la norma lo que busca es que la convivencia sea saludable y gratificante, la sanción para aquellos que no cumplan la norma tiene que ser también motivante, no puede ser represiva. Entonces, no habrán castigos físicos, no habrán escenas de castigo donde se altere el desarrollo de las personas. Tendremos que ser muy creativos para buscar cuáles sean las sanciones motivadoras. ¿Con qué se va a motivar? Con el cumplimiento de la norma. ¿Y la norma para qué? Para asegurar una convivencia armoniosa en ese grupo familiar. La norma es un límite y el límite forma. Esa familia también ha de hacer conciencia que para asegurar la convivencia que proporcione el desarrollo a las personas tiene que trabajar por la satisfacción de las necesidades del ser. Podríamos revisar muchas clases de necesidades. Hay dos grandes, las del ser y las del tener. Las del ser son vitales, o sea, son de vida, hay que satisfacerlas para que se dé el desarrollo de las personas. Son innatas, nacen con cada uno de nosotros, son finitas, se pueden contar, proporcionan desarrollo. Ahora, nos van a dar calidad de vida y cuando se satisfacen desde la eficiencia darán algo que se llama el bien ser. Habíamos escuchado esa palabra bien ser, posiblemente no. es estar en el ser bien, es de lo interno. Ahora, si se satisfacen desde la deficiencia, dará un mal ser, una persona que no se ubica en el campo relacional, ni consigo mismo, ni con el otro. Las necesidades del tener son no vitales, si no las satisfacemos no nos pasa nada, son creadas, ¿quién las crea? La sociedad de consumo para que compremos cosas, son infinitas, cuando usted está satisfaciendo una ya le parece otra y se miden por el nivel de crecimiento, ese nivel de crecimiento a los niveles de vida, los estratos socioeconómicos, el SISBEN que es de categoría 1 a 6 en nuestro país, pero miren, no hay que pelear con las cosas, hay que saberlas usar, si las cosas se usan desde la razón dará algo que se llama bienestar, pero si se emplean desde el capricho dará algo que se llama malestar, hoy es el momento de ubicar el desarrollo, la satisfacción de las necesidades del ser y el ser muy juiciosos con las del tener, no estamos en tiempos para abusar, estamos en tiempos para recogernos, eso indica que nos tenemos que meter más en las necesidades del ser y las del tener trabajarlas desde la razón, cuáles son entonces las necesidades del ser que dijimos que eran finitas que se podían contar, son 10, hay que asegurar la subsistencia, comida, techo y vestido y cuando hablamos de la comida es para que se nutra, no para que se embuche la persona, tenemos que proteger la vida y hoy sí que tenemos esa gran necesidad y nos tenemos que cuidar entre todos, todos nos necesitamos, nadie sobra en el planeta, el coronavirus nos está invitando a que entendamos esa necesidad de proteger la vida, cada quien es responsable de cuidar la vida del otro, las normas que nos están dando las autoridades de gobierno y de salud hay que asumirlas como un proceso de compromiso con esa protección de la existencia y de la vida, necesitamos también afecto, cuando a uno lo aman uno aprende a amarse y si uno se ama es muy fácil amar a los demás, necesitamos que nos ayuden a desarrollar el entendimiento, esa frase tan bonita de las mamás me entendió mi hijito le repito entendió y cuando la mamá daba ese mensaje ya nos estaba convocando a desarrollar el pensamiento y la conciencia, hay que estudiar, hay que leer, hay que aprovechar estos escenarios que tenemos hoy para leer, para compartir, leer en voz alta, leer en forma personal, no solamente quedarnos viendo la televisión, también la televisión, pero no solamente quedarnos allí, desarrollar el entendimiento a través del juego, hay juegos que desarrollan la capacidad cognitiva, hay otros que desarrollan la memoria, nos interesa la que desarrolla la capacidad cognitiva, otra necesidad es la de participar y hoy sí que se está necesitando, participar con el otro de acuerdo a las necesidades que se nos presenten, una forma hoy de participar es quedarnos en casa, estamos haciendo una participación de lo social, yo me recojo en casa para cuidar al otro, no solamente para cuidarme yo, necesitamos que todos entendamos lo que es la libertad, entendió los derechos pero también los deberes, hoy debo comprometerme con el otro, así como yo tengo derecho a vivir, el otro tiene derecho a que yo también le cuide la vida y estar al interior de la vivienda, al interior de la casa hace que yo también esté cuidando al otro, es importantísimo que ayudemos y que nosotros también desarrollemos nuestra identidad, no solamente con el cuerpo que somos sino con la forma del pensar que vamos desarrollando, valiosísimo desarrollar la creatividad y eso lo hacemos en otra necesidad que tiene el ser que es el ocio, el ocio es el tiempo libre productivo, no es quedarnos sin hacer, no, el tiempo del ocio es el tiempo para crear, eso produce algo y ese producido es para el bien del colectivo también y por último necesitamos trascender y la trascendencia se va dando en tres escenarios, en tres esferas, la personal, para que vivimos y para lo único que vivimos los humanos es para ser felices y a los niños y niñas hay que irles dando elementos para que vayan entendiendo cómo se construye la felicidad, trascendencia social, qué voy a hacer para transformar favorablemente el entorno que habito, hoy, qué voy a hacer para que el coronavirus no llegue a más personas y la manera como yo puedo hacer ese ejercicio es quedándome en casa con mi familia y por último la trascendencia espiritual, entonces, si yo sé para qué vivo, si yo sé cómo cambiar los entornos favorablemente, estoy trascendiendo desde lo personal y desde lo social, recordemos, todo esto hay que conversarlo en la familia, todo esto hay que conversarlo, los niños pequeños también son agentes de derecho, son sujetos de derecho, tenerlos en cuenta es muy importante, recordemos que hoy estamos creando las bases para la comunicación del mañana con nuestros hijos, si con ellos nos comunicamos hoy cuando sean adolescentes y mayores también se van a poder comunicar con nosotros. Hay guiones favorables que van a dar consecuencias agradables, todo lo que sea desarrollo de la inteligencia emocional, bienvenido, todo lo que sea el desarrollo de estilos de vida saludable, bienvenido, todos esos guiones que nos permitan ser más felices y más saludables y más armoniosos, bienvenidos, pero mucho cuidado, que también hay guiones desfavorables con consecuencias desagradables, un niño menor de nueve años no debería estar en contacto con lo que llamamos las pantallas, celulares, no, computadores, no, y si están los hijos con computadores serán con programas muy asistidos por los mayores, sus papás, un niño de tres, cuatro años no tiene por qué tener un celular en la mano, el efecto pantalla en estos niños menores de nueve años tiene unas consecuencias para la vida que nos son las más agradables, tenemos que pensar en eso, por último, digamos que hoy nos hacemos una invitación a través de esta convivencia en la familia para ser mejores personas, para vivir en el campo familiar de una manera más armoniosa para entender que la felicidad es una construcción y una responsabilidad de todos, que todos nos necesitamos y hoy el coronavirus nos invita de alguna manera a que nos veamos como personas y a que nos acompañemos de una forma más agradable. Buenas tardes.